A exigir, no a pedir, no a limosnear, no a suplicar, a exigir sus derechos, a exigir que no se venda la industria eléctrica nacional, que se respeten los derechos de más de 40 mil trabajadores y sus familias. Es la hora de exigir, compañeros, y así es como exige el gobierno mexicano con una marcha de este tipo, que yo sí le calculo, aunque siempre soy bastante escéptico en cifras, ahora sí rebasamos una vez más el millón de personas derramadas por las calles de la capital de la República Mexicana. Bueno, ese millón, por lo que hemos visto hasta este momento, todavía parece que tenemos informes de que del ángel de la independencia siguen saliendo contingentes, entonces todavía nos falta ver muchísimo, muchísimo, no sabemos todavía si ya haya llegado el contingente a la plancha de Zucalón de la Ciudad de México, sin embargo, pues bueno, lo que sí tenemos reportado es que ya, hasta antes de que arribe la cabeza de esta manifestación, el Zócalo de la República Mexicana se encuentra repleto por miles y miles de ciudadanos que ya estamos cansados, ya estamos hartos de estas limosnas que nos quieren dar, de estos embates, de esta, pues bueno, liquidación de la compañía de Luz y Fuerza, que nada más, para que se den una idea, dejó a 66 mil familias sin comer. Como bien lo dice nuestro compañero Tezcan, no sabemos que esté pasando por estos momentos, por la cabeza de Calderón, yo creo que el miedo que tiene es tremendo y no se compara con nada, por eso el pueblo organizado debe de luchar por el patrimonio nacional, debe de luchar por la nación, porque pues bueno, como lo hemos venido repitiendo, esta lucha, además de ser por nosotros, es también por las generaciones que vienen detrás de nosotros, es por nuestros hijos, es por nuestros nietos, es para dejarles un poco de país, ya que pues bueno, este inepto de Calderón quiere acabar completamente con todos. Paco Ignacio Taibo II, varios escritores, un pequeño contingente que se solidariza con el Sindicato Mexicano de Electricistas y esta lucha, intelectuales, en un pequeño contingente que están también marchando el día de hoy hacia el Zócalo de la Ciudad de México. La PAC hace rato, como siempre, pues ya me jaló de las patillas y me dijo que no solamente en la Ciudad de México se están llevando a cabo marchas en toda la República Mexicana, en diversas ciudades, hay marchas en solidaridad con el movimiento de los electricistas en defensa de nuestro patrimonio. Y pues bueno, sí, hay muchísimos intelectuales, vienen pues bueno, arqueólogos, vienen intelectuales, escritores, vienen actores también, hay muchísima gente, todavía pues bueno, seguimos aquí, sigue avanzando la gente y no se le ve fin a esta marcha multitudinaria. Estamos viendo aquí a otros compañeros estudiantes que... Estamos viendo aquí a los compañeros del CCH, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la educación media superior también organizada.